Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. ¡Mucha suerte a todos! Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en la beta de Icarus, ¿vale? Un surbi, un survival, al que le llevo siguiendo la pista un tiempo, unas cuantas semanas. No mucho, ¿vale? Lo conocí hace muy poquito. Y me ha llamado mucho la atención. Está a 20 paus en Steam y si lo precompras puedes jugar las betas. Va a haber diferentes betas, fines de semana de betas. Creo que 5 en total. Puedo ver el roadmap en algún lado. Aquí, beta roadmap, ¿vale? Estamos ahora mismo en la segunda. Quise traeros la primera, pero llegué un poco tarde, ¿vale? Conocí el juego... Creo que, de hecho, conocí el juego en ese fin de, ya el día que cerraba la beta, ¿sabes? Era el bosque. Ahora mismo vamos a probar las tormentas. Luego, el siguiente fin de semana, que es el 25 de septiembre. Es gratis la beta, por cierto, ¿o no? No, hay que precomprarla. Hay que precomprar el juego para poder jugar la beta. Ahí me dieron la key, ¿vale? El siguiente fin de será el bioma del Ártico. Luego el desierto, misiones y la comunidad. Bueno, supongo que serán desafíos y cosas así. ¿Qué es el juego? Lo he dicho, es un Surbi que bebe mucho de exitazos como The Forest, que es un juegazo, y Rust, ¿vale? Yo encuentro como una mezcla entre ambos. Del Rust, desgraciadamente, hay que eliminar el PvP porque el juego no tiene nada de PvP por ahora. De hecho, es más PvE y cooperativo. Da hasta 8 jugadores. Pero lo que es el entorno, el bioma, cómo construir las cosas y demás, bebe muchísimo tanto The Forest como The Rust, ¿vale? Así que puede gustar a muchos de vosotros. Vamos a jugarlo, ¿vale? A ver qué tal. Está en inglés, por desgracia. Pero bueno, yo creo que para probar y hacernos una idea. A ver, masculino. No, va a ser una chica. ¿Puedo hacerlo al azar? Voy a poner este en cabeza. Un poco... Un poco fea, coño. A cicatrices y cosas, ¿no? No, cicatrices no. Vello facial. Vello facial siendo mujer. Vale, tatú. Tatuaje, ¿no? Color de ojos. Violeta está guapo, ¿no? Nada, negros. Pero la cabeza un poco pocha, tío. Bastante feucha. A ver, la customización es muy... Muy pobre, por lo que veo. Me gusta blanco. Blanco me gusta bastante. Name, pues, Jerry. Confirmar. Así mismo. No nos vamos a comer mucho la cabeza con la customización del personaje. Total, también es una beta. Prospect. Outpost. Quickplay. Tech 3. Hostias. Que conseguimos puntos y los invertimos aquí. Tenemos... Yelmo. El traje. Hacha de piedra. Y hacha de... Y pico de piedra. Podemos hacer un campfire. No sé qué. Requiere level 5. Requiere level tanto. Cuchillo. Lanza de hueso. Ojito, ¿eh? Coño. Es donde cosas. Tier 2. Joder. Ballesta. Lanzas. Cooper Bolt. Esto es un... Una saeta de cobre, ¿no? O algo así. Punta de cobre. Joder. Tier 3. Tier 4. Mira esto. Hostias. Pues nada. No tenemos nada, ¿eh? Inventory. No tenemos absolutamente nada. ¿Talentos? Joder. Esto es en Surbi. Construcción. Combate. ¿Pero qué es esto? Dios mío. Vale. Empezamos como en una nave. Y tenemos que bajar al planeta. A prospectar. A sacar recursos. Vamos. Refresh. Begin hosting. Forget everything you thought you knew about Icarus. It's changed a lot. It's still changing. There's a heap of prospectors heading this way. And the UDA wants boots on the ground. Iniciamos aquí. Esto es un... Violet, ¿verdad? Para el hielo. Todo intentará matarte. Hay muchos animales salvajes. Como osos gigantes. Que tela, ¿eh? Hay que sobrevivir y conseguir recursos. Tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? Tiene muy, muy, muy buena pinta. Buena suerte. Lo necesitarás. Vale. Supongo que está cargando, ¿no? ¿Cómo está el procesador? No... No está revolucionado ni nada. Pensé que iba a estar revolucionada la gráfica del procesador. Pero parece que no. Supongo que está cargando, ¿no? No me sale nada. No me pone... De aquí detrás no pone cargando ni nada. Está aquí. Espero que sí. Para mí la coña. ¡Eh! Ah, no. Se ha ido el humo, nada más. Bueno, igual está generando el mundo. Debería ponerte. Debería aquí decir algo, ¿sabes? Cargando, generando mundo, algo. Para que... Yo puedo pensar que está colgado y cierro el juego. ¡Ah, listo! ¡Let's go! Preparando geometría. ¿Ves? Esto. Debería ponerte en la pantalla anterior. Para que no te comas la cabeza pensando que el juego se te ha colgado o algo. Un momento. Estoy mirando el móvil, ¿vale? Vale. Bueno, ¿qué? ¡Eh! ¡Eh! Vale, estamos aterrizando, ¿no? Eh, va un poquito lagado. Vale, va bien ya. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bonito el juego. Bueno, me va un poco petado todavía, ¿eh? Don't forget the radar. Madre mía. Se ve precioso, chaval. Y vuelve a volver vivo, si puedes. Vuelve vivo, si puedes. Dropship. The only way in, your only way out. A ver un momento. Vamos a revisar... Opciones gráficas. Desactivar efectos de luz. Desactivar la saqueta de sombras. Quizá... Motion blur. Vale, fuera. No me gusta nada el motion blur. Frame limit. V-Sync. ¿Tenía V-Sync? No me gusta el V-Sync. Vale, quizá me va un poquito petado, ¿eh? Vale, inventario. Quizá me va un poquito petado. Porque creo que mi gráfica... Igual mi gráfica está un poquito sufriendo, ¿vale? Yo tengo una 1070T. Que por ahora me sirve para prácticamente todos los juegos. Pero es cierto que está... Parece que está sufriendo un poquito. ¿Qué tengo que hacer, tío? Dame una orden. Ahí va. Vale, una piedra. Una rama. Madre mía. Pero el juego se ve que flipas, ¿eh? Oxita. He cogido oxita. Vale, más palos, más palos, más cosas. ¿Cómo puedo craftearme crafting? Me falta fibra. Ah, esto es fibra, ¿no? Vale. Uf. Se peta un poquito, ¿eh? Uf, se me peta un poquito. Madre mía, la luz, la iluminación. Dios bendito. Vale, fábricate uno de estos. Eh, me falta piedra, ¿eh? ¿Para qué vale el hacha? ¿No te lo pone? Vale. Quiero ver específicamente cuál es el uso del hacha. Me imagino que el hacha para esto, ¿no? Va muy petadillo, ¿eh, chicos? Los árboles se caen al estilo... ¡Ojo nudo! Al estilo Valheim. Lo que no sé cuánto... Cuánto espacio tengo en el inventario. Vale, tablas. Acabo de recoger muchísima madera, ¿eh? Creo que todavía he quedado como un tocón aquí, ¿no? Palitos, fibra... ¿Puedo hacerme...? Me faltan piedras. Piedra. ¡Level up! Un punto de talento y tres puntos de blueprints. De esquemas, ¿no? ¿Son vallas? Berries. Ah, porque tenemos también hambre y todo eso. Sí, tenemos oxígeno, hambre y sed. Vale. Pico. Lanza de madera. ¿Podemos hacer una lanza de madera? Un campfire también. Voy a hacer la lanza de madera para cazar... Ah, tengo más puntos. Un campfire... Para dormir, tío. Para despellejar, ¿no? Vale. Talentos. Explorador robusto. Incrementa la vida máxima. Incrementa la velocidad de movimiento. Incrementa la velocidad de nado. Esto es al recolectar recursos, ¿no? Capacidad, peso. La cantidad de madera que sacamos de los árboles. Esto es al esquilar. Carne y demás. La estamina. Velocidad de movimiento también. Cuando voy agachado. Y esto es recolectar huesos. La comida se pudre más despacio en tu inventario. Qué guapo. Construcción. Combate. Solo. Vida. Estamina. Vale. Combate no, ¿no? Construcción tampoco. Survival. Voy a poner lo de la carne y esto, ¿eh? Qué guapo, tío. El sistema de subir de nivel me gusta, ¿eh? ¿Puedo quitar el tocón? Sí que puedo, sí. Vale, me gustaría... ¿Puedo craftearme una lanza? Que me pida la lanza. ¿Y mi inventario cuánto es? Wait. 28 de 100. Vale, tengo espacio todavía. La lanza... Ah, ¿puedo hacerme una lanza? Y con esto podemos cazar a algún animal, ¿no? ¿Puedo tirarla? ¿Puedo tirarla también? Claro, tiene sentido tirarla, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Había por aquí un cervatillo, ¿se acordáis? ¿Tenemos mapa? Tenemos mapa, tío. Área no disponible. Qué locura de juego, tío. A ver, vamos a picar esto. Igual que el Valheim, ¿no? Como se van abriendo los huecos. Eh, he escuchado a un bicho, ¿eh? Mira cómo se parte la roca. Esta mina de Plated, vale. Porque escucha un animal, creo, ¿eh? Mira. Lo que no sé la fuerza. Loco. ¿Le he dado? ¿Le he dado? ¿Mi lanza? ¿La he perdido? No sé dónde ha dado la lanza, ¿eh? Me hago otra. No sé dónde ha dado. Crafting. Vale. Me gustaría poder casar al ciervo este, ¿eh? Ahí hay otro. Mission timer. Veinte y pico horas. No, horas no. Días. ¡Eh! Un animalito chiquito. ¿Lo habéis visto? Estoy en steel. Supuestamente. Se mueve demasiado. ¿Te quieres quedar quieto, por favor? 180, le he quitado. ¡Míralo! Se fue a tomar por culo. Vale, no le mato de una lanza. ¿Qué es esto? Una hierba, no sé qué. Escúchame, pero tengo que buscar comida. Me voy a pasar un cuchillo, un campfire. Bueno, crastea esto. ¿Me lo puedo comer? Sí. ¿Qué es esto? Tengo un buffo ahí. Supongo que es la comida que va subiendo poco a poco, ¿no? Hay que buscar agua también. Supongo, vamos. Vamos a explorar, ¿vale? Más berries aquí. Es que tengo algo de miedo porque no sé qué me voy a encontrar. ¿Qué es esto? Ah, el oxite. Es igual que el Valhain, ¿eh? La forma de mirar el oxite es igual que el Valhain. Qué fuerte. Ya está, ¿no? Lo he minado todo. Esos piedras, más oxite. Lo que sé es que si me alejo... Bueno, está aquí mi nave. Quiero buscar agua. De hecho, estoy sediento, ¿eh? Gente, ¿se ve bien? Siento mucho si laguea un poco, ¿vale? Si la siguiente beta o si grabo otro vídeo, ¿creéis serie de este juego? ¿Hacemos una serie? No tengo problema, ¿eh? Me está gustando. Y para el siguiente vídeo configuro un poquito mejor las opciones de gráficas para que vaya más fluido. Pues seguramente tengo que bajarle algo. Está todo al máximo, ¿sabes? Podemos hacer una pequeña serie, ¿eh? De beta en beta. Eh, estas flores nuevas, ¿no? Eh, flores medicinales. Las montañas se ven muy bonitas. Porque, por favor, ¿dónde cojones hay agua? ¿Qué son las flores medicinales? A ver. Flores medicinales, que sí. Pero... Split stack, drop destroy, ¿no? Tengo más de esto, ¿eh? ¿El oxígeno? ¿El oxígeno tengo que reponerlo en mi base? O sea, en mi nave. Tío, es que no sé dónde hay agua. Necesito fibra. Vale. ¿Más? Ah, necesito palos. Palitos, palitos. Otro ciervo. Baby. ¿Qué? 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 Cálmate, cálmate, cálmate. Pobrecito. No se ha enterado de nada. Lo que se puso súper nerviosa la madre, ¿eh? Vale, por aquí no parece que te puedo hacer nada, ¿eh? No hay agua, no hay oxígeno. Baby. ¡Level 10! Está full lleno de ciervos esto, ¿eh? Voy a volver a casa, ¿eh? O sea, a mi nave. ¿Dónde hay agua, tío? ¿Cómo consigo agua? Me estoy quedando sin nada. Oxite, oxite. No, por aquí no es. Para acá. Vaya caída, ¿no? ¿Puedo subir? ¿Eh? Claro que puedo subir, como un puto pro. ¡Claro que sí! Vale, porque hay más palos. Más palos. Mira, hay un bichito y una limaña. Vale, coño. Raccoon. Es un apache, ¿no? Con tanto follaje no le veo. Me gustaría poder casarlo. Nada, le he perdió de vista, tío. Y mi nave es para allá. Le he perdió de vista. Es que no encuentro siquiera agua. Estoy con los puñetazos. Pum, pum. Vale, más berries. ¿Las berries podré cocinarlas? ¡Hostias! Me ha bicho. Me estoy quedando sin nada, ¿eh? Ni comida, ni oxígeno, ni nada. ¡Ay! ¡Qué malo soy! Water low. ¡Toma! ¿Y mi lanza? Press hold to carry. ¡Hostias! Coger todo. Cuero. Piel. Hueso. Y carne, ¿eh? La lanza la tiras y la perdiste. Te jodiste, wey. Vale, a ver cómo podemos hacer una... Que me pides piedra y palos. Vale. Vamos a probar a cocinar, a ver cómo es. A ver, si el personaje se muere, da igual. Quedaremos otro después. Estoy aprendiendo lo básico, ¿no? Estamos ahora con lo básico. Vale, una piedra más. Ahí. Vale. Water low, que sí, gente. Pero es que no sé dónde está el agua, coño. Craftear. A ver. ¿Qué me pides? Activar. Requiere combustible. Troncos de madera. Vale. Voy a poner un poquito de madera, ¿no? Puedes ponerle madera, palos, fibra o carbón. Lo ideal supongo que es carbón, ¿no? Activar. Carnecita. ¿Cómo cocino? ¿Qué haces, bubo? Ah, ¿la pones aquí? Tarda un minuto en cocinarse. ¿Puedo cocinar esto? ¿Hieros medicinales? ¿Hieros medicinales? Puedo poner cualquier mierda aquí, ¿no? Sí. Ah, mira, aquí te ponen las recetas. Vale. Berries no puedes. Berries se comen crudas. Charcoal. Pan. Pescado. Carne. Cooked meat. Agua. ¡Eh! 200 de comida, 100 de comida. Provee Cooked Meat Buff cuando lo consumes. O sea, ¿puedo hacer así? Me lo como. Y me da un buffo. Pero necesito agua. ¿Y el oxígeno? A ver. Chip cargo. Ah, puedo meter cosas. Pero puedo subir. Hostia. Pues me quedo sin... De activar. Pero me estoy muriendo. ¿Cómo repongo el oxígeno? ¿Y el agua dónde está? ¿Dónde está el agua, cabrón? A ver si encontramos algo de agua. Pero me ahogo. O sea, no tengo oxígeno. Nah, voy a morir, chicos. ¿Habrá agua por aquí? Quiero al menos encontrar agua, tío. Al menos quiero encontrar agua. Del oxígeno ya me preocupo luego. Me muero, ¿eh? Me muero. Me estoy muriendo. Agua crítica. ¿Cómo puedo ver mis debuffos? Ah, mira aquí. Deshidratado. Sofocación. No puedes respirar. Es que debería haber un pequeño tutorial, ¿no? No hay agua. Es que no hay, no hay agua. Pensé que era subiéndote a la nave. O sea, te subes a la nave y dentro de la nave respiras o algo. Pero no. No me deja. Lo único que puedes hacer con la nave es meterle materiales, como un banco. ¿Eh? ¿Qué material es este? Vamos a picar. Sulfur. Tío, no hay agua. No existe el agua. Me muero. Me muero, tío. Literal. No. Estamina depleted. Water. Oxigen. Respawn. No puedo ver el mapa, ¿eh? Inconsciente. Wait for a teammate to revive your spawn penalty. ¿Qué penalización tienes? A ver, F. Next player. Ah, vale. Sí, vale, sí. Me da igual. No veo, coño. A ver. Vamos a ver lo del respawn. Me ponía en penalización de experiencia y no sé qué historia. Se perderá todo lo del personaje. Pierdes todo, ponía. Lo que sé es que no me he enterado de cómo... Oxígeno. Comida, agua, visión. Coño, qué susto, joder. Hostia, la tierra, qué fea, ¿no? No ha cargado del todo. ¿Esta cápsula es diferente? ¿Estamos en otro punto del mapa? Hostias, qué grande. Ah, está al lado, ¿no? De la otra. Vale, pero yo lo dejo por aquí, chicos. No me he enterado de cómo se consigue agua ni cómo se consigue oxígeno. Pero hacemos una pequeña serie de betas en betas. El juego pinta muy, pero que muy bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like, ¿vale? Que esas cosas ayudan un montón y son gratis, coño. Y nos vemos en el siguiente. Chaito. Chaito. Gracias por ver el video.